Usted, sí, usted. La pandemia empieza a hacerse pesada, ¿verdad? Ya no saben qué emplear el tiempo. Ha horneado ya todas las recetas de internet. El origami le supera. Ha leído ya todo lo que tenía en casa. Ese curso de arameo que empezó no es tan fascinante como parecía. Las clases de fitness online le han provocado contracturas hasta en las pestañas. Ha visto todas las temporadas, de todas las series, de todas las plataformas. Siente la tentación de coger la obra completa de Sánchez Dragó y acabar de una vez con este sufrimiento. Espere, hay solución. Galería de la tontería presenta Aburridina. Con un comprimido de Aburridina al día, el hastío existencial ya no es un problema. Una semana de tratamiento equivale a un fuerte golpe en la cabeza, sin los inconvenientes de la conmoción ni la hemorragia cerebral. Le parecerá que es de nuevo 1 de enero y que el virus es cosa de risa. Y ahora también Aburridina Forte, con la que ni siquiera se acordará del nombre de los familiares con los que comparten cierro. Disfrute de conocer gente nueva sin salir de casa. No esperamos que este producto funcione. Si por una de aquellas lo hiciera, no lo comente con nadie. Pueden hacer sus pedidos en galería de la tontería, arroba, hay que ser lelo punto jajaja. En caso de duda, sonría. No arreglará nada, pero se sentirá mejor.